¡HERRERA! Bueno, buenas noches Esther. Buenas noches, qué presentación, qué barbaridad. Me corto, me he quedado. ¿En qué es lo primero en que se fijan los hombres la segunda vez que te ven? Yo creo que eso lo tienes que preguntar a los hombres, porque yo no lo sé. Pero espero que un poquito más adentro, ¿no? Espero, espero, con la buena dirección. Sí. La verdad es que uno te ha mirado un poquito más adentro, ha tenido la fortuna de asomarse, y la verdad es que le has abierto las puertas del corazón. ¿Qué tiene él que no tengamos los demás? Pues no lo sé, yo no... La verdad es que no sé por qué uno se enamora, ¿no? Yo creo que te toca enamorarte de alguien, supongo que es el destino, y ya, no sé, no sé. He tenido la suerte de que es una persona fantástica, pero también se puede enamorar uno de una persona horrorosa, de repente. No, pero tú en eso siempre has tenido muy buen ojo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha sabido elegir muy bien, y él, es cierto, me han dicho, y perdona que dispare bocajarro y sin precalentamiento, es cierto, lo de precalentamiento, no, no. ¿Es cierto que te vas a casar? Ajá, sí, cierto. ¿Y te vas a casar pronto, además? Pronto, lo antes posible, para qué esperar. ¿Y en qué te has dado cuenta de que era el hombre de tu vida? Pues, sobre todo, sobre todo, creo que porque no me aburro. No me aburro y puedo compartir muchas cosas. Yo soy una persona que disfruto de todo, procuro disfrutar de todo, de todos los momentos, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y puedo compartir esos momentos con él. Y él viene también de Hispanoamérica. Yo no sé si ahora se están poniendo de moda los hispanoamericanos, porque Isabel Gemio también ha cogido una pasión con un hispanoamericano. Por moda te puedo asegurar que no estoy con él. Pero de verdad, ¿qué tiene él que no tengamos los demás? Me tiene muy preocupado el tema. No, bueno, fin, qué suerte, qué fortuna. De verdad, mucha felicidad. La que tú te mereces, la que todos dicen y aseguran que se merece una gavitana como tú, que cuando fue Miss España estaba muy claro que iba a ser Miss España. Que aquel concurso de Miss España todos sabían que iba a salir este arroyo Miss España. ¿Tú tenías conciencia de aquello? No, en absoluto. Porque imagínate, yo tenía ya 22 años, llevaba desde los 18 comiendo sola, como quien dice. Y no me presenté con la ilusión que se suelen presentar las chicas, ¿no? Porque yo me lo tomé como, no sé, como una cosa distinta, por una aventura y ya. Entonces tuve la suerte de ganar, pero... ¿Te querías dedicar al mundo de la pasarela? No, yo llevaba tiempo haciendo desfiles, pero sueltos, como yo digo. Pero yo me quería dedicar a la caracterización. O sea, a mí me gusta más lo que se fabrica detrás de las cámaras y de las pasarelas que el trabajo. ¿Por qué, si ahora analizamos un poquito el mundo de la pasarela en España, a compañeras tuyas de trabajo e incluso de título, les está pasando de todo? Yo no lo sé. Hay veces que uno busca las cosas y otras que se las encuentra. Hoy he leído en la revista de época, afirmaba Jesús Mariñas, que muchas modelos se han enfadado con Mar Flores, por lo que consideran que es una manipulación que ella misma hace de toda esta historia. ¿Tú te lo crees? Yo es que no sé, ni me creo ni me dejo de creer. Yo la verdad es que no me dedico a investigar a Mar Flores ni a ninguna de mis compañeras. Yo lo que sí me gustaría decirle a todas mis compañeras es que cada uno es libre de hacer lo que quiera y que la persona que sirve, pienso que debe demostrarlo en su trabajo y no preocuparse de lo que las demás personas hacen para conseguir o no conseguir trabajo. Y además es que, no sé, para analizar la vida, sobre todo privada de una persona, tienes que saber bien sobre esa persona. ¿Es muy difícil mantener el límite entre lo privado y lo público en tu trabajo? Sí. Es muy difícil, sobre todo porque, por desgracia, ahora se vende más en lo privado que el trabajo, a lo que uno se dedica. Le has hablado a tu novio, a José, se llama José, además. José o José, ¿cómo le llamas? José. José. Bueno, ¿le has contado a José cosas de las chiricotas de este año del Carnaval de Cádiz? Pues no solamente le he contado, sino que me lo he llevado al Carnaval. Me lo llevé al Carnaval y él es de Maracaibo y la verdad es que los maracuchos, como dicen allí, son muy parecidos a los gaditanos, tienen el mismo sentido del humor. Así que entendió bien la fiesta y se lo pasó bomba. ¿Cómo lo conociste? Es una pregunta. Pues lo conocí trabajando, o sea, no me fui a Venezuela a conocerlo, como dicen en la prensa, sino que él vivía aquí, llevaba desde septiembre del año pasado y lo conocí trabajando en un desfile. Es un buen muchacho, es limpio, es honrado. Es muy limpio, es muy honrado, muy buena gente. ¿Es de una buena familia de allí? Sí. ¿Tiene su trabajito y sus cositas? Sí, sí, claro, él tiene su trabajo, no lo he recogido de la calle. ¿Te vas a casa en Cádiz? Pues mira, todavía no lo sé, la verdad, no lo sé ni yo, pero es posible. La catedral.